El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. De la profecía esperada, se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta, por temor a lo ignorado, iban montados en bestias. Como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia. Y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos, la grandeza del pasado. Y en ese error nos quedamos, trescientos años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza, por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios, y les abrimos la casa, y los llamamos amigos. Pero si llega cansado, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos, como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio. Con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Gracias por ver el video